¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial! Un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial! Un vehículo de transporte público urbano e interurbano era protagonista de un tremendo accidente de tránsito. Y en una de la mañana, a la altura de los Nogales, nuevamente la imprudencia de estos correteos entre conductores también dio como consecuencia otro violento accidente de tránsito. Lamentablemente, ayer ha sido un día negro para el transporte urbano e interurbano porque se han registrado múltiples accidentes de tránsito. Entre ellos, conductores que no tienen licencia de conducir, seguramente no por algunos casos. Y estas imágenes las vamos a difundir más adelante. Así quedaron las unidades, ¿no? Son aspectos que vamos adelantando para que usted, amigo televidente, pueda estar atento al programa del día de hoy que va a convocar, esperemos, la opinión de ustedes con respecto al transporte urbano e interurbano. Mientras tanto, hace pocos minutos, en conferencia de prensa, el gobierno regional, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, que daba a conocer, amigos, el programa general por el 25 aniversario de creación institucional del PER-IMA 2016. No, obviamente, dando datos interesantes sobre este programa general que se inicia el día 8 de junio con la ceremonia central por el 25 aniversario de creación institucional del proyecto especial regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, INMA, que se va a desarrollar el día 8 a las 10 de la mañana en el Paraninfo Universitario de la ciudad o de la Plaza de Armas del Cusco. Y el 9, obviamente, anunciando la jornada cívica, me parece interesante este nombre, jornada cívica, por el Día Mundial del Medio Ambiente, apaga tu motor, de tu unidad vehicular por 10 minutos y de todos los artefactos que usan energía. Esto se va a desarrollar el día 9 de junio a las 10 de la mañana en la sede del gobierno regional, clubes ecologistas, instituciones educativas van a participar y, finalmente, el 10 y el 11 se va a desarrollar en este programa general de actividades por las bodas de plata del PER-IMA 2016, el primer seminario macro-regional, retos y avances en la gestión de riesgos de desastres. Será a partir de las 8 de la mañana en el Paraninfo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio de la Cusco en la Plaza de Armas, con la participación de estudiantes, trabajadores y público en general. Un importante anuncio de la autoridad, en imágenes está el ingeniero Iván Aparicio, jefe de este proyecto importante, el cual vamos a escuchar declaraciones, no sobre todo reflexivas, respecto al tema del uso de la energía, el uso de la contaminación ambiental en nuestro planeta. Escuchemos lo que dijo hace minutos el representante de Lima, del Cusco. Es como el vecino que bota la basura, si nos incumbe porque está botándola en nuestra puerta y la calle la usamos todos. Es igual el mundo, no se olviden que nuestro planeta va girando. Entonces, si no hacemos nada, tendríamos el riesgo de que todo el ciclo hidrológico del agua en las estaciones se altere. Ese es el motivo de esta entidad nuestra, Proyecto Especial de General Lima, de que vamos trabajando en el medio ambiente. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando no en la parte preventiva. En el Perú, aproximadamente, nosotros emitimos el 1% de CO2, de bióxido de corona, a nivel mundial. Entonces, nos damos cuenta que es un 1% aparentemente sin significante. Dentro de ello, casi el 35% lo emite solamente a la ciudad de Lima. De ahí vienen los focos industriales en Timbote, Arequipa y el norte. Entonces, podemos ver que en 2010, como consecuencia de este cambio climático, y el cambio climático viene como consecuencia de este calentamiento global que va alterando todo, el Cusco se había afectado por una lluvia y los periodos de retorno se van mirando en años. El periodo de retorno de la lluvia que se presentó en el 2010 en Cusco, esas lluvias fueron de aproximadamente 100 años. Es por eso que de repente mucha infraestructura colapsada, ustedes dirán, ¿y dónde están los ingenieros? Es que los diseños no se realizan con 100 años de retorno, sería demasiado costoso. Entonces, nosotros estamos reaccionando frente a ese evento del 2010, recién estamos en el 2016 y seguimos con las consecuencias. Estamos culminando en Taray y en Surita, dos poblaciones que fueron arrasadas por los huaicos, por los lodos, en sus quebradas respectivas, estamos tratando de dar la seguridad acá en el proyecto Batanay. Pero no son ya reacciones, es decir, estamos reaccionando frente a un evento. ¿Qué nos dice la ONU? La ONU indica claramente que en Sudamérica el elemento que va a ser escaso a futuro es el agua. Si por ejemplo vamos en el Valle Sagrado de Cusco, antes teníamos los nevados. Están desapareciendo. Muy bien pueden desaparecer, pero ¿eso qué consecuencia trae? Que todos los pequeños poblados que están a las faldas de los nevados que viven del agua, del deshielo, se van a quedar sin agua. Entonces ya es un primer problema importante. Muchos sistemas de riego están colapsando por falta de agua, porque antiguamente nadie pensaba que el agua iba a faltar. Entonces solo hacemos sistemas de riego, captando los riachuelos o los ríos, es lo tradicional, ¿no es cierto? Hace más o menos cinco años que venimos trabajando en este proyecto que es la siembra y cosecha de agua. Cuyo objeto no es hacer que la agricultura sea más intensiva, que tengamos más hectáreas y hectáreas para el agro, no. El objeto de trabajar para nosotros la siembra y cosecha de agua es que esas familias, esas poblaciones que se van a quedar sin agua a futuro, se les hagan represas donde la temporalidad, como las lluvias, hagan de que se pueda captar y reservar el agua, para que tengan seguridad. Han sido las palabras del ingeniero Iván Aparicio, representante de Lima, obviamente dando algunas referencias, reflexiones sobre el uso adecuado del agua, el medio ambiente. Y para esto la invitación, justamente en estas actividades, celebración de las bodas de plata, para participar de esta jornada importante, octavo año que se desarrolla, apaga tu motor de tu vehículo, y ahora se le ha aplicado también artefactos que utilizan electricidad, obviamente para poder realizar una reflexión. Nosotros vamos a apoyar este tipo de eventos, porque obviamente se está trabajando a nivel de los espacios educativos básicos. No generar conciencia en nuestros niños, que ya llevan felizmente el curso de medio ambiente, obviamente es lo más apropiado para generar conciencia en los propios, o en los futuros ciudadanos de nuestro país, con la preservación de nuestro medio ambiente. A la pregunta del ingeniero Iván Aparicio sobre el tema del río Guatanay, ¿qué ha hecho durante estos 25 años este proyecto especial del gobierno regional sobre el río Guatanay? Obviamente hemos escuchado algunas opiniones que hace muchos años, amigos, se va repitiendo, que no solamente hay una autoridad, se hacen todos los esfuerzos, pero lamentablemente el río Guatanay, un río muerto, un río que no tiene vida, que lamentablemente, por una falta de articulación con las autoridades y compromisos también de los ciudadanos, lamentablemente está siendo una especie, amigos, de monumento a la desidia de todos nosotros por la preservación del agua y del medio ambiente. Amigos, nos vamos a una breve pausa comercial, tras la pausa comercial vamos a tener reflexiones también sobre los accidentes de tránsito en nuestra ciudad. El transporte urbano está provocando muchos inconvenientes al margen de los correteos, la inseguridad en las vías públicas, ahora se están generando verdaderas tragedias con accidentes de tránsito. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Sobran razones para tener un Kia, una marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven y autodiza, presos imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con casa imbatible. Y canto, el hatchback más vendido en Perú. Nuevo Río Cerán y Río Hatchback versión 2016. Nuevo Cerato 2016, doble airback, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida en Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel intercooler. Nuevo Sorento 2016, confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de autodiza. En el Arcilaso 511. Para ir al Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y en Río Plaza. Autodiza, precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche. Las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. En Líberis, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de regedo. En el amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Fícaros en la margen derecha, ex final de la ruta de transporte, Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo conductor, se encuentra vigente la ordenanza municipal de descuento y facilidades de pago a las deudas, multas y sanciones por infracción de tránsito. Acógete al descuento del 33, 70 y 90%, así como al aconseamiento de las multas muy graves. Aprovecha esta única oportunidad y acércate a la piscina de administración de infracción y sanciones ubicada en Pampa del Castillo, sin número. Municipalidad Provincial de Cusco, por una ciudad de todos. Red de Empresas de la Región del Cusco, Return. Invita a ser parte del grupo empresarial más grande del Cusco. Reiniciar el proceso de ordenamiento y formalización del servicio de taxi, ya sea con empresas de radio taxi o taxi independiente. Requisitos para la afiliación o el parronamiento gratuito de vehículos de los años 2012, 2013 y 2014. DMA. Licencia de conducir a 2B profesional y categoría superiores. Subvigente. Tarjeta de identificación vehicular. Revisión técnica vehicular. Certificado de antecedentes penales. Si el vehículo es alquilado, adjuntar contrato de alquiler y el DNE del propietario. Afiliación y empadronamiento gratuito en el local de Repar Cusco. Organización KMIA. Moto F10. Esguancha frente al Berco en la vía expresa. Horario de tensión. De 8 a 5 en la tarde. Red de empresas de taxi de la región del Cusco. Repar. Comprometidos con mejorar el servicio en la región. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC. Rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Ubícanos en el pasaje Constancia 102. Edificio Santa Fe. Oficina 301. A la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura. Frente a Mariscal Gamarra en One Shark. Teléfono 25 69 87. RPC 9 65 73 72 90. RPM asterisco 27 86 66. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más veras mátiles del Perú. En este 2016 lanza la super oferta. Marca bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles. Económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi. Y ejecutivos. Lidia de camiones. JMC. Esino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía de postventa. Repuestos garantizados. Precio de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Oriopata 1717. One Shark. Teléfono. 26 31 96. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía. Económica y máximo rendimiento. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Y Líderes del Sur y del Perú. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los mejores en formar conductores profesionales de primer nivel. Infraestructura propia. Vehículos modernos de instrucción. La única escuela con circuito pre-evaluación de manejo en Tombobamba. A un costado del circuito de evaluación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco. Obtén tu licencia de conducir con el prestigio y garantía de la Escuela de Conductores Líderes del Sur. Y Líderes del Sur y del Perú. En licencias nuevas. Revalidación. Recategorización. Profesionalización. Curso anual para conductores. Curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Ubícanos en la urbanización Constancia. A2CB. Detrás del paradero Amauta One Shark. Teléfono. 26 09 12. Ofertas especiales de uso de circuito de manejo en Tombobamba. Para egresados de la Escuela de Conductores. Líderes del Sur. Y Líderes del Sur y del Perú. Usted prepara para la vida. ¿Sabías que todos los policías pueden realizar una intervención vehicular? Así es. Además de los policías de tránsito, los agentes pertenecientes a otras unidades de la PNP también pueden intervenir tu vehículo. Eso sí, al momento de la intervención deberán explicarte el porqué de la misma. Puede ser un operativo para identificar alguna infracción de tránsito o para prevenir la condición de una falta o delito. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818 opción 3 y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar cadres o abrilas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda. En el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, dando cuenta, amigos, de algo grave. No solamente es en el ámbito de la ciudad, lamentablemente los accidentes de tránsito en este último fin de semana ha tenido consecuencias bastante negativas. Seis muertos dejó de accidente de tránsito en la vía Moquehuatán el día de ayer, dos muertos y un herido de gravedad dejó de accidente de tránsito en Huancayo, mientras que en Lima, en Ancón, un trailer se voltea y bloquea toda la vía. Ocho, se elevó la cifra de fallecidos en la libertad. La caída de un vehículo informal, una minivan, tres muertos y siete heridos dejó de accidente de tránsito en Puno. No, y así, lamentablemente, tenemos varios accidentes de tránsito. Caída de minivan deja cuatro muertos, veinte heridos en el sector del Gran Chimú, en la libertad. Son algunos los accidentes y gran mayoría de estos, lamentablemente, por imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, serían las causas principales de estos accidentes de tránsito que nuevamente van incrementando las estadísticas crecientes que nos ubican en lugares no expectantes, primeros lugares de estadística a nivel de América Latina con respecto a nuestras carreteras que se van teniendo de sangre como consecuencia, vuelvo a repetir, de estas imprudencias que lamentablemente son factores humanos que no podemos sopesar, lamentablemente, por una adecuada capacitación de nuestros operadores del transporte. En ese sentido, sobre imágenes, accidente de tránsito que se registró el día de ayer, esto en el frontis del colegio, atención del colegio Clorinda Mato de Túrnel, media hora antes de que las urnas de potación se cerraran, lamentablemente esto ha ocasionado como heridos a 20 pasajeros de esta unidad de la empresa de transporte Chasca. Este hecho exactamente ocurrió a las 3.30 horas de la tarde en la avenida La Cultura frente a la institución educativa Clorinda Mato de Túrnel, uno de los centros de votación. Ya lo habíamos indicado el día viernes, pidiendo a los conductores que manejen con mucho cuidado porque este tipo, amigos, de eventos, lamentablemente, no solamente concita la atención de la ciudadanía, sino también da como consecuencia graves efectos en el tema del tránsito. En el lugar, la unidad de placa de ruaje D2D-761 de la empresa de transporte urbano Chasca chocó contra una vivienda tras ser impactada violentamente por otro vehículo de placa de ruaje X3Z-790 de la empresa León de San Jerónimo. Algunos testigos del hecho han manifestado que esta unidad de la empresa de transporte León de San Jerónimo evitó un accidente de tránsito porque de manera sorpresiva e introspectivamente un niño de aproximadamente 7 años no cruzó, dicen que cruzó violentamente y para no atropellarlo tuvo que virar violentamente, el vehículo estaba en la parte posterior y colisionó con gran violencia que se fue contra la pared de una vivienda, ocasionando 20 heridos de gravedad. Ahí están solo momentos en que las ambulancias van acudiendo, ¿no? Y eso de no tenemos una avenida de alta velocidad es increíble lo que está sucediendo en el transporte urbano e interurbano, sobre todo los feriados, los fines de semana y situaciones como el día ayer donde se concita la atención, se concita por los atractores de viaje y habíamos alguna fotografía de cómo quedó esta unidad. Violentamente este accidente de tránsito dejó este vehículo, matrícula X3Z790 con graves daños materiales. Felizmente no ha habido víctimas mortales, muertos, pero ha podido pasar a más, lamentablemente por el exceso de velocidad. Nadie puede decir a nuestro medio de comunicación que estamos difundiendo estas imágenes no que no ha tenido tremenda violencia este accidente de tránsito para que esta unidad quede en este estado, definitivamente ha tenido que haber violencia en el accidente de tránsito. Se fue a estrellar justamente donde existe una imprenta frente al colegio Clorinda Mato de Turnel como consecuencia. Esperemos que los peritos nos puedan alcanzar la información de todo lo que ha acontecido frente a este accidente de tránsito. Y vamos a ir difundiendo. No es la primera vez que ocurre un accidente de tránsito en este sector. Recordarán ustedes que hace muy poco también el correteo de una unidad de transporte con esta misma empresa. Esta vez era León, o sea, al revés. Esta vez la empresa Chasca quedó prácticamente destruida como consecuencia de esta influencia del conductor de la empresa León de San Crónimo. Pero recordemos que también hace muy poco ocurrió todo lo contrario. Dos unidades, una de la empresa Chasca y esta unidad que vemos en imágenes que también colisionó a pocos metros de donde estamos indicando el accidente del día de ayer en la puerta principal del colegio Clorinda Mato de Turnel dejó como consecuencia varios heridos con el choque frontal. Venían en pleno correteo el ganagana, la guerra por los 70 centavos que originó no en un momento que este vehículo por evitar colisionar con el que está correteando, lamentablemente hizo una mala maniobra y el exceso de velocidad ocasionó que se salga la vía, invade el carril contrario y se estrellara contra esta unidad de marca Volkswagen que resistió el tremendo impacto de esta violenta, de este violento siniestro vial. Siniestro que debemos, amigos, no observar porque lamentablemente en cada comisaría según las estadísticas del observatorio vial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial se están registrando un promedio, amigos, de dos accidentes de tránsito diarios en cada comisaría y gran parte de estos accidentes tienen que ver con la imprudencia del conductor. Este accidente ha podido también tener un resultado fatal porque luego de la violencia del accidente no se derramó todo el combustible de este Volkswagen, obviamente que tienen el tanque de combustible, de suministro de combustible en la parte delantera, ha podido haber una chispa y lamentablemente hubiéramos estado teniendo una tragedia, o sea, las cosas como son amigos. Hay violencia vial en las vías públicas ocasionadas por gran parte de esta guerra de los 70 centavos. ¿Qué está pasando con el transporte urbano? Y para precisión, estamos recibiendo datos importantes de la gerencia de tránsito con fotografías que precisan que ante esta ola de accidente de tránsito, de manera preventiva, la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no?, instó a todos los gerentes a participar en jornadas de capacitación de acreditación. Pero lo lamentable, casi un 60% de los operadores del transporte no asistieron, no asistieron simplemente porque no les da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A pesar que la Municipalidad ha estado preparando un espacio de capacitación con especialistas de seguridad vial para poder sopesar esta dificultad, que nos parece un camino bastante loable, ¿no? En imágenes también vemos el correteo, o sea, los correteos, la guerra de los 70 centavos está provocando graves accidentes de tránsito. El tema es la hora, como este accidente de la empresa de transporte Tupas Amaro, que provocó en el ingreso a la urbanización del mismo nombre un accidente violento, del cual se salvaron de milagro estos dos pequeñitos de cuatro y seis años, que al ver a su madre, ¿no?, con las piernas fracturadas, porque le salvó la vida, para no ser atropellada con sus menores, empujó a los niños y la señora se llevó la peor parte. Son situaciones, amigos, que tenemos que analizar y tiene que haber mucho más control, más eficiente por parte de la autoridad municipal. Nos están indicando que el día de mañana nos van a proporcionar imágenes de que se está haciendo, me dicen señor Treño, se está haciendo realmente los operativos en las unidades de transporte público. Lo que queremos, obviamente, a través del programa es sensibilizar. Seis operativos se tiene que divulgar, tiene que haber un potente programa de divulgación para que estos elementos de fiscalización y control, señores funcionarios de la gerencia de tránsito, tengan un impacto positivo en el operador del transporte. Si el operador trabaja de seis de la mañana hasta las once, diez de la noche, sin interrupción, ¿en qué momento va revisando las noticias? Para estos señores no ha pasado nada, no tienen conocimiento de la gravedad de los accidentes de tránsito. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un proceso a nivel de socialización frente a lo que está ocurriendo. Y hace muy poco, recordarán ustedes, estas imágenes lamentables la semana pasada, difusión de este accidente de tránsito como consecuencia también de esta carrera loca, la guerra de los 70 centavos, el tiempo que da en contra de los conductores. Y ahí vemos sacando a una humilde comerciante con las piernas destrozadas por la empresa de transporte por el conductor, un conductor de la empresa de transporte Pegaso, que lamentablemente provocó. Sabemos que la señora está grave en el hospital, al parecer podría perder las dos piernas. ¿Qué va a hacer de la señora, de esta pobre señora? Que lamentablemente de manera imprudente también, y eso tenemos que recalcar, no solamente es la imprudencia del conductor, sino en nuestra ciudad. Estamos viendo, amigos, que la situación se va agravando por la imprudencia del peatón. El peatón no toma en cuenta. Mucha gente pasa las vías públicas sin presagiar que pueden ser sus últimos minutos. En los colegios, nuestros estudiantes, ¿no? Al parecer también no entienden los riesgos permanentes que tenemos en las vías públicas, no solamente en las vías, sino en las veredas, en los paraderos, por este correteo. Imagínense el accidente del día de ayer, ¿no? Si en el paradero había personas, obviamente con este tremendo accidente de tránsito, hubiéramos tenido más de un muerto, ¿no? Felizmente, gracias a la divinidad, no tenemos estas noticias que lamentar. O este accidente de tránsito que ocurrió con la empresa de transporte satélite. ¿Recordarán ustedes? Esperemos que este... que estos... que estas imágenes puedan llevar amigos, televidentes, ama de casa, señor conductor, autoridades, a una profunda reflexión. Los correteos, el tema de la falta de control, fiscalización. ¿Tenemos los padrones, los conductores? O solamente, como dicen en las redes sociales, le dicen, señor Trienios, mi nombre es Mauricio, y los sábados y los domingos, los cobradores manejan las unidades, se corretean porque no hay autoridad, no hay... la municipalidad, no existe policía, no que los pueda controlar, y lamentablemente están provocando accidentes de tránsito, y tienen toda la razón, porque el día de ayer, en hora de la mañana, la empresa Correcaminos también provocó un violento accidente de tránsito en los novales, al parecer por el tema del exceso de velocidad. Estas son las condiciones que esperemos se reviertan. Amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial cortita, y vamos a continuar difundiendo imágenes sobre accidentes de tránsito. Creemos que tenemos una necesidad como programa especializado de socializar estos aspectos. Amigos, padres de familia, hablar con los niños, maestros, profesores, todos somos parte, amigos, de este sistema de movilidad en nuestra ciudad, y vamos a no aportar con un granito de arena, por lo menos, siendo docentes, no inculcando a nuestros alumnos sobre la necesidad de tomar responsabilidad cuando circulamos en las vías públicas. Siendo padres de familia, protegiendo a nuestros niños, y la mejor manera de protegerlos, obviamente, es hablarles de seguridad vial, de exponer estos casos, que pueden ser amigos, un disuasivo para que nuestros niños tengan cuidado cuando utilicen, se desplacen a sus centros educativos, que muchas veces lo hacen corriendo un riesgo permanente a la exposición. Nos vamos, amigos, a nuestra segunda pausa comercial, y estamos de retorno el día de hoy hablando de accidentes de tránsito de las empresas de transporte urbano o interurbano en la ciudad del Cusco. Pausa comercial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodesa, precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos. Y llévate un Kia con casa imbatible. Pecanto, el Hatsback más vendido del Perú. Nuevo Río Cerán y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista. Hecho realidad, precios imbatibles. Solo en tiendas de Autodesa. Univarsilazo 511. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodesa, precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco. 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche. Las 24 horas, los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación. Para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de rededo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco. 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, espinal de la ruta de transporte. Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo Taxista. Separto de Taxi Seguro. 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo Conductor. Se encuentra vigente la ordenanza municipal de descuento y facilidades de pago a las deudas, multas y sanciones por infracción de tránsito. Acógete al descuento del 33, 70 y 90%, así como al parcelamiento de las multas muy graves. Aprovecha esta única oportunidad y acércate a la oficina de administración de infracciones y sanciones ubicada en Tampa del Castillo sin número. Municipalidad Provincial de Cusco. Perú es una ciudad de todos. Red de Empresas de la Región del Cusco. Retar. Invita a ser parte del grupo empresarial más grande del Cusco. Previciar el proceso de ordenamiento y formalización del servicio de taxi, ya sea con empresas de radio taxi o taxi independiente. Requisitos para la afiliación o empadronamiento gratuito de vehículos de los años 2012, 2013 y 2014. DNI. Licencia de conducir a 2B profesional y categorías superiores. Subvigente. Tarjeta de identificación vehicular. Revisión técnica vehicular. Certificado de antecedentes penales. Si el vehículo es alquilado, adjuntar contrato de alquiler y el DNI del propietario. Afiliación y empadronamiento gratuito en el local de Retar, Cusco. Organización que me di a Noto F10, Guancha, frente a Verco, en la vía expresa. Horario de atención. De 8 a 5 a la tarde. Red de Empresas de Taxi de la Región del Cusco. Retar. Comprometidos con mejorar el servicio en la región. Amigo transportista. El Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece. Rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Ubícanos en el pasaje Constancia, 102, Edificio Santa Fe, Oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la Avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en OneChart. Teléfono, 25, 69, 87. RPC, 9, 65, 73, 72, 90. RPM, asterisco, 27, 86, 66. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la superoferta. Marca Landera. Camioneta Imagindra. En diferentes presentaciones. Automóviles. Económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi. Y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Y Sino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía de postventa. Repuestos garantizados. Precio de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Boerío Pata 1717. One Chat. Teléfono. 26-3196. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía. Economía. Y máximo rendimiento. Escuela de conductores integrales. Líderes del sur. Y líderes del sur y del Perú. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los mejores en formar conductores profesionales de primer nivel. Infraestructura propia. Vehículos modernos de instrucción. La única escuela con circuito pre-evaluación de manejo en Tongobamba. A un costado del circuito de evaluación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco. Obten tu licencia de conducir con el prestigio y garantía de la Escuela de Conductores Líderes del Sur. Y líderes del sur y del Perú. En licencias nuevas. Revalidación. Recategorización. Profesionalización. Curso anual para conductores. Curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Ubícanos en la urbanización Constancia a 12B. Detrás del paradero a Mauta Huanchac. Teléfono 260912. Ofertas especiales de uso de circuito de manejo en Tongobamba. Para egresados de la Escuela de Conductores. Líderes del sur. Y líderes del sur y del Perú. Te prepara para la vida. ¿Sabías que todos los policías pueden realizar una intervención vehicular? Así es. Además de los policías de tránsito, los agentes pertenecientes a otras unidades de la PNP también pueden intervenir tu vehículo. Eso sí. Al momento de la intervención deberán explicarte el porqué de la misma. Además, puede ser un operativo para identificar alguna infracción de tránsito o para prevenir la comisión de una falta o delito. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3 y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar cadres o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hablando de los accidentes de tránsito, esta vez nos enfocamos en el transporte urbano e interurbano. Bueno, lamentablemente esta estadística va creciendo y al parecer, amigos, la guerra en los 70 centavos. Porque los conductores dicen, señor Greños, el tema es de que salimos, tenemos un estrés frecuente porque los paraderos no se respetan. Lamentablemente los paraderos están obstruidos, la autoridad no dice nada. En nuestras rutas tenemos que corretar con el tema de la informalidad, con vehículos informales que con medidas cautelares siguen circulando. Y otros detalles, amigos, que, bueno, no excusan la responsabilidad de los transportistas, pero sí se ve, lamentablemente, que hay una falta grave a los reglamentos. Por ejemplo, en este imagen, nosotros pudimos capturar a una unidad de la empresa de transporte imperial que se pasó a la luz roja. Y luego de ser correteado prácticamente con este término, no más frecuentemente utilizado, luego de un correteo, de una pesquisa, de una persecución por parte de la policía de emergencia 105, fue capturado en ACO. Y lamentablemente no quiso dar ningún tipo de declaración, ¿no?, como ustedes pueden apreciar. Realmente, conductores de esta naturaleza realmente ya necesitan ser evaluados de manera psicológica. Puesto que la ordenanza municipal 033 precisa que la autoridad municipal, por lo menos una vez al año, debería someter a los operadores del transporte, o sea, conductores y cobradores, a una evaluación psicológica para poder acreditarlos. Esta era la unidad que se pasaba a la luz roja. Si en la ciudad no tenemos responsabilidad y las unidades de transporte público se pasan a la luz roja, donde lamentablemente, según la ley, ¿no?, el semáforo es el lugar más seguro para el peatón y tiene como objetivo fluidizar el tránsito. Y estos aspectos también, amigos, están a menos. Realmente estamos hablando de una situación bastante lamentable. No todo el esfuerzo que se pueda centrar en hacer una capacitación no minuciosa. Estamos hablando de que hace muy poco culminó la gerencia de tránsito de hacer una capacitación a todos los operadores del transporte. Sin embargo, amigos, más del 60%, o el 40%, perdón, 60% participó, el 40% no participaron. Amigos, los gerentes no les dio la gana de enviar a sus conductores y cobradores para que sean capacitados. Simplemente porque no hay un tema de responsabilidad. No estamos hablando, amigos, de que ya necesitamos que las autoridades puedan sancionar de manera efectiva, con sanciones drásticas, no solamente a los transportistas, sino también a amigos aquellos malos conductores que también van incurriendo en graves faltas, como obstruir un paraero, que es la queja de nuestros amigos transportistas. Los paraeros en toda la avenida La Cultura, que se han convertido lamentablemente en todo un estacionamiento, nadie respeta zona restringida. Nadie respeta a los paraeros, ¿no?, sabiendo y teniendo en cuenta que en el Reglamento Nacional de Tránsito, todo conductor de transporte urbano e interurbano tiene que dejar sus pasajeros en los paraeros. Y cualquier otro conductor que no sea de transporte urbano e interurbano está prohibido ingresar a un paraero autorizado por la Municipalidad Provincial del Cusco. Si hay un taxista, tendrá que hacer 10 metros antes, 10 metros después del paraero para no perjudicar o perturbar, atención, la operación del transporte. En ese sentido, y con los accidentes que estamos mostrando, esperemos que se aplique la siguiente sanción. Por ejemplo, estos conductores de transporte urbano e interurbano, yo quisiera hacer la pregunta a la Municipalidad Provincial del Cusco y a la Policía. Estos conductores, el conductor que ayer protagonizó este accidente de tránsito de la empresa, Chasca, ¿no? Y hemos dado el número de placa. O esta unidad, este accidente que protagonizó una empresa de transporte León de San Jerónimo, sus conductores habrán sido sancionados, porque, escuchen ustedes, en la escala de multas del código de tránsito, el AM38 dice lo siguiente, conducir un vehículo de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito, es una suspensión inmediata, es una infracción grave y suspensión inmediata de tres años de la licencia de conducir. Tenemos opiniones al 26-26-30. Aló, bienvenido al programa, buenas tardes. Yo siempre he visto, ante todo, con el discurso del programa que se lleva, mi comentario es este, viendo el servicio urbano y el machinamiento que está pasando, este transportista que se pasó, no es el límite de tener. Yo me pongo a las empresas de dinero, yo les tengo el pretexto que la espera les gana. Ese es el problema acá, ellos trabajan para tres horas, y no respetan a los dos, el señor. Es más, donde no hay policía que no respetan, ¡ah, bueno, no! Hay malditos dos en esta vida, tienen que estar en la frente, esto puede ser posible que el señor se pague una primera actitera, y todos los demás, lo voy a decir, que todos los transportistas son muchos buenos detalles, los dos respetan, los dos en el peligro, la vida es de cualquier paciente que por eso va a estar cazada, confiadamente, están bien bien en el dios. Señor, nada más que en el territorio, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y justamente precisamos, los conductores no respetan los semáforos. Gran parte de los conductores de transporte urbano e interurbano no respetan estos dispositivos de control, y luego están ocasionando tremendos accidentes de tránsito. Son vehículos nuevos, tenemos más del 98% de unidad de transporte público, cero kilómetros. No es el factor de la unidad vehicular, es el factor humano que lamentablemente excede esa valla de seguridad, imprudentemente participa de correteos, excede los bíblicos de velocidad, sabiendo que los conductores de transporte público están sujetos a sanciones drásticas, que estamos indicando. M39, código de tránsito, modificado según el decreto supremo 03-2014, nos indica lo siguiente, conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte, y no observando las normas de tránsito dispuestas en el presente reglamento, cancelación o inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir. O sea, estos conductores que provocan muerte, como el caso de la empresa de transporte C4M, que protagonizó un accidente con la muerte de un adolescente de 16 años, el conductor debería ser de por vida sancionado con la sustención o la cancelación, perdón, de la licencia de conducir. O otro tipo, conductor de transporte público, o sea, taxista, transporte urbano, que protagonice un accidente, ¿no?, y no observando las leyes, acá no dicen si son lesiones graves, o sea, basta que un conductor de taxi urbano, o escolar, o mercancías, o cualquier operador del transporte que ha sido autorizado por la municipalidad, incurre en un accidente de tránsito, tiene la suspensión de tres años de su licencia de conducir. Pregunta, ¿se está aplicando esto? ¿Esto se está concientizando entre la sociedad, entre los operadores del transporte? Estos cursos de seguridad vial, que lamentablemente no hay asistencia por falta de compromisos, ¿están dando los resultados que estamos esperando, amigos? Son algunos de los datos que esperemos se pueda revertir, porque el anhelo del programa es justamente calar hondo, primero en los compromisos de las autoridades, no acaban de indicarnos a través de un comunicado que ingresa a las redes sociales, que la gerencia de tránsito está haciendo todo el esfuerzo para hacer los operativos, es más, de noche, se tienen vehículos de transporte público en el depósito municipal, esperemos, amigos, el día de mañana me comprometo, ¿no? Tenemos que corroborar esta información, no solamente que sea mediático, porque el señor Trivenio se está abordando el tema del transporte urbano, ahora emitimos esto, queremos ver a ver si en la práctica se han levantado hasta el control, tenemos conductores sancionados, o finalmente, como dice la ordenanza municipal 033, por lo menos una vez al año se tiene que hacer amigos, una vez al año, una evaluación médica psicológica a los conductores, se ha hecho eso, señor Carlos Moscoso, alcalde provincial del Cusco, gerente de tránsito, ingeniero Ismael Suta, se ha hecho por lo menos una sola vez, ya que ustedes tienen conocimiento de las ordenanzas, una vez al año, mínimo se tiene que hacer una evaluación psicológica al conductor, hay muchos conductores que están demasiado estresados, que ya necesitan, recordarán ustedes con la entrevista del doctor Villagaray, neurólogo importante de la ciudad, me dijo, señor Trileños, en este set, parte, no un porcentaje, de 80%, aproximadamente, de los conductores de transporte público, necesitan medicación porque tienen niveles altos de estrés, y eso está ocasionando, señor Trileños, accidente de tránsito, ¿no? Y se comprometió, solo demanda 15 a 20 minutos por cada conductor para evaluar psicológicamente y dan bien diagnóstico, ¿no? Porque también hay que ser claros, el sector de transporte urbano e interurbano está atravesando una situación bastante crítica y caótica, el trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche, yo preguntaba mucho a los conductores, señor o señora cobradora, ¿de qué hora a qué hora usted es la hora? Me levanto 5 o 4 de la mañana y regreso a casa a las 11 de la noche, los niveles de estrés obviamente son altísimos, en ese sentido, esperemos que se haga algo, hay salidas, una de ellas, propuesta del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, obviamente que se realicen permanentemente estos cursos, ¿no? De manera permanente a los operadores con la intención de que estos cursos sean evaluados, tampoco no van a los cursos y uno se pone a dormir y lamentablemente el instructor está gastando no toda su experiencia, toda su exposición y no resultados, o sea, tiene que haber una evaluación, si efectivamente el conductor no, por lo menos, ha atendido obtiene la receptación en un porcentaje, nos vamos a ir a una última pausa comercial amigos y retornamos obviamente con las conclusiones de graves accidentes de tránsito generados por empresas de transporte urbano e interurbano en nuestra ciudad, pausa comercial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad de Nautodiza preciosos imbatibles, acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con casa imbatible Picanto, el hatchback más vendido del Perú, nuevo río Cedan y río hatchback versión 2016, nuevo Cerato 2016, doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas, nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú, K27, lo que tu negocio necesita, motor 2500 centímetros cúbicos, turbo, diesel, intercooler, nuevo Sorento 2016, confianza y tecnología sin lentes, Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología, cuatro filas de asientos, nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad, precios imbatibles, solo en tiendas de Autoriza, Univar Silasso 511, Panadero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial y en Real Plaza, Autoriza, Precios imbatibles, Taxi Seguro, Cusco, 2230-00, siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas, los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes, servicios a domicilio, traslados al aeropuerto, o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico, además, contamos con conductores de regedo, el amigo elegido, Taxi Seguro, Cusco, 2230-00, tu seguridad, en buenas manos, ubícanos en la margen derecha, espinal de la ruta de transporte, Tupac Camaru, referencia, para Pedro Morro, amigo taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00, afiliación, completamente gratis. Amigo conductor, se encuentra vigente, la reunión municipal de descuento y facilidades de pago, a las deudas, multas y sanciones, por infracción de tránsito. Acógete al descuento del 33, 70 y 90%, así como el tracenamiento de las multas muy graves. Aprovecha esta única oportunidad, y acércate a la oficina de administración, de infracción y sanciones, ubicada en Pampa del Castillo sin número. Municipalidad Provincial de Pisco, por una ciudad de toros. Red de Empresas de la Región del Cusco, RETAR, invita a ser parte del grupo empresarial más grande del Cusco, preiniciar el proceso de ordenamiento y formalización del servicio de taxi, ya sea con empresa de radio taxi o taxi independiente. Requisitos para la afiliación o empadronamiento gratuito de vehículos de los años 2012, 2013 y 2014. DNI, licencia de conducir a 2B profesional y categorías superiores, SOP vigente, tarjeta de identificación vehicular, revisión técnica vehicular, certificado de antecedentes penales, si el vehículo es alquilado, al contar contrato de alquiler y el DNI del propietario, afiliación y empadronamiento gratuito, en el local de RETAR Cusco, organización que me di a, moto F10, huancha, frente a verco, en la vía expresa, horario de tensión, de 8 a 5 en la tarde, red de empresas de taxi de la región del Cusco, RETAR, comprometidos con mejorar el servicio en la región. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece, rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antitánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAC, ubícanos en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en OneChart, teléfono 25-69-87, RPC 965-73, 72-90, RPM, asterisco, 27-86-66, GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo, de importación. Andes Motor, y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú, en este 2016, lanza la superoferta, marca Landera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento, en la marca Brillants, especiales para la prestación de servicio de taxi, y ejecutivos, línea de camiones, JMC, y Sino Track, Andes Motor, vehículo con garantía de postventa, repuestos garantizados, precio de oferta, y con financiamiento inmediato, avenida Euroopata, 1717, OneChart, teléfono, 263196, Andes Motor, y Motor Mundo, garantía, economía, y máximo rendimiento. Escuela de Conductores Integrales, Líderes del Sur, y Líderes del Sur y del Perú, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los mejores en formar conductores profesionales de primer nivel, infraestructura propia, vehículos modernos de instrucción, la única escuela con circuito pre-evaluación de manejo en Tongobamba, a un costado del circuito de evaluación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco, obtén tu licencia de conducir con el prestigio y garantía de la Escuela de Conductores Líderes del Sur, y Líderes del Sur y del Perú, en licencias nuevas, revalidación, recategorización, profesionalización, curso anual para conductores, curso de seguridad vial y sensibilización del conductor, ubícanos en la urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta, One Chat, teléfono, 260912, ofertas especiales de uso de circuito de manejo en Tongobamba, para egresados de la Escuela de Conductores, Líderes del Sur, y Líderes del Sur y del Perú, te prepara para la vida. ¿Sabías que todos los policías pueden realizar una intervención vehicular? Así es, además de los policías de tránsito, los agentes de APN7 a otras unidades de la PNP, también pueden intervenir tu vehículo. Eso sí, al momento de la intervención, deberán explicarte el porqué de la misma. Puede ser un operativo para identificar alguna infracción de tránsito, o para prevenir la comisión de una falta o delito. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar cadres o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú. Cuando los accidentes de tránsito de las empresas de transporte urbano e interurbano, obviamente tiene que haber mayor predisposición de la autoridad de compromisos firmes y sobre todo también todos nosotros como sociedad civil organizada debemos de denunciar a esos malos operadores del transporte. Parte final, y también indicarles el día de mañana vamos a abordar el tema de la vía de evitamiento. Qué bueno que el programa haya hecho retroceder este entusiasmo mal elaborado del gobierno regional de poder inaugurar esta avenida de evitamiento el 12. Ahora ya no hay fecha. Ante esta denuncia de este medio de comunicación, felizmente retrocedió este anhelo hasta que por lo menos se garantice seguridad. El día de mañana vamos a hablar de la avenida de evitamiento y sus problemas. Mientras tanto, Tomío Richard Trudeños, parte del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, se despide hasta mañana, se va preparando en el set número 2 de TV Sur, Jessica Choque, con la mejor información correspondiente a el lunes 6 de junio del 2016. Con nosotros, hasta mañana. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!